Y yo le vengo a rendir cuenta, es a esta salvea, a la salvea popular, al pueblo, porque este año nos enseñó nuestro gigante Chávez, nuestro eterno Chávez, es que nosotros, los bolivarianos, los revolucionarios, nos debemos al pueblo. No a una asamblea adecos burguesa, no. En nuestro último segmento de conversación hoy con el diputado Julio Borges, me parece importante aprovechar su presencia hoy aquí para profundizar en esta decisión que toma la asamblea contra el ministro Rodolfo Marco Torres. Promover un voto de censura que implica al final, en términos fácticos, una destitución y que el gobierno, en la voz del propio presidente Nicolás Maduro, diga que es un intocable. Y que el propio ministro diga que él no obedece a cuestionamientos de la asamblea adecos burguesa. Me interesa de ver además cómo se siente con ese calificativo, desconociendo el artículo 187 de la Constitución de manera flagrante. ¿Qué implica? Para ustedes y para el electorado, porque la gente también siente diputado, la gente que votó por ustedes, bueno, dicen, bueno, nosotros votamos por un cambio. ¿Qué pasa con el cambio cuando ni el TSJ, ni el gobierno nacional, ni ninguna otra instancia del poder público reconoce lo que se hace aquí en la asamblea? Claro. A mí lo que habla de manera muy clara es de un sistema que está decadente, un sistema que está dando sus últimas patadas, que como hemos dicho durante esta entrevista, es tan débil que lo único que le queda es la fuerza bruta, el desconocimiento, la violencia. Y el papel de Marcos Torres, como el papel de Diosdado Maduro, es un papel realmente triste, porque el juramento que uno hace cuando va a un cargo público es cumplir la Constitución. Y la Constitución es muy clara. Cuando el Parlamento, la Asamblea Nacional, da un voto de censura a un ministro, ese ministro queda inmediatamente destituido. No es que se va a discutir, se va a ver, queda destituido en ese momento. De manera que Marcos Torres, frente a lo que él pueda estar haciendo con convenios internacionales, frente a lo que él pueda estar haciendo a nivel del ministerio, lo que está es cavando su propia tumba, porque lo que está es, de manera ilegal, adquiriendo compromisos o firmando cosas que al final simplemente van a significar que él no solamente está saliendo por el mal manejo del problema alimenticio, del cual es culpable. Porque los señalamientos son muy graves. Destrucción del aparato productivo y corrupción en masivas importaciones, no en juego, no son dos delitos menores. Recordemos que el señor Rodolfo Marcos Torres es el que maneja la distribución de los dólares en el país. Los dólares en Venezuela, de la venta del petróleo, son del gobierno. Y el que maneja eso es el señor Rodolfo Marcos Torres. Es presidente del Banco de Venezuela, fue ministro de Finanzas, ahorita es ministro de Alimentación. Todas esas importaciones que se hicieron por alimentos y no alimentos, con dólares otorgados por el gobierno, pasaron por sus manos. Él es ministro de Alimentación y se le invitó a la Asamblea Nacional a presentar un plan de emergentes sobre el problema alimenticio y no hizo nada, no quiso venir. Es decir, nosotros lo que estamos es simplemente expresando la indignación del pueblo venezolano, que sabe muy bien que este gobierno es el responsable del cierre de las empresas, la destrucción del campo venezolano, las expropiaciones que lo que han creado es un cementerio a nivel agrícola del país, el mal manejo de miles de empresas que hoy están en manos del gobierno y no producen alimentos, y además de todo, la importación de alimentos chismos, que son alimentos o que han sido insuficientes, o alimentos que han estado podridos, o alimentos simplemente que no existen, y es un manejo todo corrupto. Entonces, al final, este gobierno, que es un gobierno que está de salida, en el sentido que es un gobierno decadente y que está ya dando sus últimas patadas, el señor Marcos Torres, en lugar de tener un respeto por la Constitución, además de que es militar, debería tenerlo, simplemente está acabando su propia tumba, porque en un futuro, cuando nosotros logremos materializar el cambio, todo lo que significa ese irrespeto a la Constitución y las acciones ilegales que él está haciendo ahorita, creyéndose que él es el ministro, lo va a tener que pagar, lo va a tener que pagar, porque no puede burlarse ni del país, ni del pueblo, ni de la Asamblea, ni de la democracia. La conducta del Tribunal Supremo de Justicia también, al prácticamente invalidar las leyes que recientemente ustedes han aprobado, aquí, le deja también un sinsabor al electorado. De hecho, leí en estos días alguna consideración de cómo estaba en juego la popularidad de la Asamblea con la que venían desde que ganaron las elecciones, como arrancaron a principios de este año y al correr los meses y al ver que los esfuerzos cada vez son más truncados por estas instancias del Poder Público y básicamente por la acción del Poder Judicial, pues la gente se decepciona y siente, oye, aproban la ley, aproban una cantidad de instrumentos y los que tienen en cola, los que tienen en lista y que eso sea letra muerta, pues crea cierta decepción. Claro, pero fíjate tú que yo siento que nosotros hemos hecho el trabajo que nos toca. Hemos aprobado una ley como, por ejemplo, la del sexta ticket para nuestros jubilados y pensionados y quien ha tratado de asesinar esa ley ha sido Maduro. Aprobamos la ley para darle el título de propiedad de la misión vivienda y de INAVI y de todos los desarrollos urbanísticos y quien está tratando de asesinar esa ley es Maduro. Aprobamos la ley del TCJ para cambiar el Poder Judicial, para que no sea una sucursal del PSUV y Maduro nuevamente es el que intenta asesinar esa ley. Cambiamos la ley del Banco Central para controlar la inflación y el costo de la huida. La reforma que él mismo había hecho. La reforma que él mismo había hecho y él es el que está asesinando esa ley. Reformamos ahorita también la ley relacionada con todo lo que tiene que ver a la producción nacional y el gobierno ya está diciendo que es inconstitucional. La verdad que nosotros estamos haciendo lo que nos toca, dándole soluciones a la gente, la ley de amnistía para los precios políticos. Y la situación de las medicinas, que también se declaró bien. Hoy aprobamos definitivamente esa ley para que se permita, y es bueno que ustedes lo sepan, los gobiernos de otros países quieren traer medicina a Venezuela y el gobierno venezolano le ha dicho que no, es una cosa verdaderamente increíble. Ya ha cerrado las puertas, hoy aprobamos una ley para obligar al gobierno a que abra las puertas a esa cooperación internacional. Entonces, lo que yo quiero que quede clara es que no es que no hemos hecho trabajo, hemos hecho muchísimo. Lo que pasa es que el tapón de todos los venezolanos se llama Nicolás Maduro. Es un tapón que nos está bloqueando el futuro a todos los venezolanos. Y por eso a nosotros lo que nos toca es quitar ese tapón. Y ese tapón significa cambiar a Maduro y cambiar la justicia y cambiar el árbitro electoral y tener una asamblea que pueda lograr estos cambios y un gobierno que pueda lograr estos cambios. Y si tú veis, con esto termino, perdón Mariana, el nivel de desprestigio del Tribunal Supremo de Justicia es de los peores y del Sena es igual, porque la gente no cree en esas instituciones, incluso lamentablemente en las Fuerzas Armadas. Con todo es que hay que distinguir muy claro la cúpula militar que se ha partidizado completamente del resto de la oficialidad que quiere unas Fuerzas Armadas institucionales amarillas, azules y rojas como es nuestra bandera, pero sin embargo el mal gobierno está arrastrando también a las Fuerzas Armadas a que no tengan ningún tipo de credibilidad. Bueno, eso es insostenible y eso va a llevar a que tengamos ese cambio y recuperemos el país que todos soñamos, no es que quiere Maduro, sino que soñamos todos los venezolanos. Una última cosa ya para cerrar, cuando nos enfrentamos a leer sobre todo los mensajes de propaganda difundidos por el gobierno, tratan siempre de sembrarle a la gente que el cambio no llegó porque las escuelas no terminaron una vez que ustedes ganaron la Asamblea Nacional. Quienes cubrimos la campaña, diputado, yo tuve casi todos, casi todos los candidatos del área metropolitana los tuve yo en mi programa. Ninguno de ellos me dijo que las escuelas se iban a acabar en el momento en que ustedes ganaran las elecciones. Sin embargo, si esa frase se llevó a colar, haciendo alguna analogía o lo que sea, hay que ser bien responsable en el manejo de la información. ¿Qué responderle al elector que sí creía eso? ¿Y que siente que aquí no hay cambio porque la escuela sigue? Es que se puede lograr. Que le responsabiliza a ustedes de una cosa que quizás no es su responsabilidad inmediata. Es que se puede lograr, se puede lograr. Si nosotros simplemente, te voy a poner con un solo ejemplo, con la ley de producción nacional, lográramos que esa ley se haga una realidad, que el gobierno no la bloquee. Esa ley busca que cerca de 1.200 empresas, de las cuales la mitad son empresas de alimentos, se pongan a producir ahora harina, pan, pasta, todo lo que tiene que ver con la parte de lácteos, carne. O sea, las empresas están paralizadas, están en manos del gobierno. Nosotros lo que queremos es que con esta ley se le entreguen al sector privado para que comiencen a producir. Si eso se hace, se dispara la economía venezolana y se llenan los anaqueles. Si 4 millones de hectáreas, te lo digo Telecaribe, que es el 4 millones de hectáreas, Mariana, es el tamaño del estado de Suátegui. Ese es el tamaño de todas las tierras expropiadas por el gobierno. Hoy están sin producir nada. La ley de producción nacional busca devolver a los pequeños y medianos productores para poder tener siembra venezolana. Si eso se logra, se llenan los anaqueles de producto. De manera que con pocas señales de confianza y de cambio de rumbo, las colas se acaban en Venezuela. Lo que pasa es que el diseño, el modelo que tiene aplicado Nicolás Maduro, es un modelo para crear cola, para que no haya producto, para que cierren las empresas, para que haya bachaquero, para que el gobierno lo controle todo. Y simplemente eso al final lo que trae es la inflación y las colas que tenemos. Mira, aquí hay un cambio de gobierno. Y en cuestión de horas, el cambio de señales tan rápido que habría verdaderamente un cambio radical en colas, en precios, en anaqueles. Habría un cambio total. Pero hay que salir del gobierno. Hay que cambiar del gobierno. Con este gobierno nunca vamos a terminar ni con la inflación, ni con las colas, ni con la violencia. Esa es la conclusión a la cual tenemos que llegar. Pero desde la Asamblea Nacional, con esa aplicación de la Ley de Producción Nacional, podría haber un cambio completo en el tema económico del país. Quien bloquea todo es ese tapón. Ese tapón con bigote que se llama Nicolás Maduro, que es el saboteador de la vida de todos los venezolanos. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mariana. Por responder, no solamente nuestras interrogantes, sino las que la gente tiene y que la gente insiste en que cuando los tengamos cerca les preguntemos cosas como las que hemos conversado hoy. Seguro. A ustedes, por supuesto, por confiar en lo que hacemos infinita. Gracias.